Primero estar atentos si tenemos familiares también que han tenido cáncer de mama, porque recordemos que esta es una enfermedad que tiene una probabilidad de heredabilidad fuerte. Ya si hay cáncer de mama, de ovario, de próstata en los hombres de la familia a edades tempranas, de páncreas, esas pacientes pueden tener en el fondo alguna aportación de algún gen que incrementa el riesgo de cáncer de mama, entonces deben ser más prolijas aún en su control. Toda mujer, desde que en el fondo tiene mama, desde que en el fondo le crecen las mamas después de la pubertad, más o menos desde los 15, 20 años, debe hacerse un autoexamen mensual. Si bien el autoexamen no ha demostrado que disminuye la mortalidad por el cáncer de mama, nosotros de todas maneras lo recomendamos para que las pacientes se conozcan su mama. Y como acá hay un grupo de pacientes en que no se recomienda todavía la mamografía, la mamografía la recomendamos desde los 40 años a pacientes que no tienen antecedentes familiares. Y en el fondo ese grupo de los 20 a los 40 queda como un poco en qué hago yo, en el fondo qué examen me hago si en el fondo no tengo la recomendación de hacerme la mamografía todavía. En ellas muchas veces recomendamos el autoexamen, que se palpen las mamas, que idealmente lo deben hacer una vez al mes, idealmente después de que ha terminado su regla, poner un brazo detrás de la cabeza, examinarse en el espejo y tocar la mama desde la axila, pasando por todos los cuadrantes de la mama, incluso en la zona de la ariola y el pezón. Buscando la presencia de alguna zona que se retraiga, por ejemplo, al mirarse el espejo, o alguna zona que se palpe dura o diferente. Desde los 40 años lo ideal es hacer una mamografía y una ecografía de forma anual. La mamografía es el único examen que ha demostrado disminuir la mortalidad por el cáncer de mama, porque permite detectarlo antes de que se pueda tocar y antes de que aparezca en una eco. Entonces lo ideal es que todas las mujeres se hagan la mamografía año a año desde los 40. Cuando hay mamas densas, o sea cuando la mama es muy densa, tiene mucho tejido mamario, es también recomendable la ecografía. Y en algunas pacientes que tienen mucho antecedente familiar de cáncer, podemos recomendar también hacerse una resonancia magnética de mama. El llamado es a consultar ante la palpación de alguna lesión, es a hacerse la mamografía, retomar todos los controles. Todos los pacientes que se han dejado estar por la pandemia y que no acudían, en el fondo a sus controles de forma que no acudieron en estos dos años, a retomar la mamografía. Más o menos tenemos hoy en día un 60% de menos diagnósticos de cáncer. Y eso no se debe a que hay menos cáncer, sino que no lo estamos diagnosticando a tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!